No, 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 porque van a ser grandes y van a querer ir tomando y tomando. Vaya entonces a la cuenta de uno, dos, y tres. Denle con todo, espérate que no tengo la cara, vos. Dale, mamá, dale, mamá, dale, papá. Eso, mi rey, dio la niña Carla. Yo la voy a ganar todo porque te voy a ganar, ¿verdad? Y vos. Y la vida se le gustan, niña. Un pelo lleva, un pelo lleva ahí. Eso, dele, 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 papá. No creo yo que le vaya a ganar el conejo. Mira, mira. Eso. No creo, no creo, Ceci. No creo, miren, miren. Claudia dijo los dos pedazos, llevaba bomba. Ando, de todo. Y yo llevaba en tres, aquí está el otro. Ella llevaba en tres, ella llevaba en tres y vos solo dos. Mami, ganchocha. Hola, ganchocha. Ganchocha, ¿qué es? Sí. No. Dale, 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 dale. Eso, mamá, eso. Pero la 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 uno está con dos, ha comido con ese. Tres con este, tres con este, yo he visto. No. No, dice. No, yo, no, es cero, son dos. Dele, 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 dele. Cuatro, cinco, seis. Siete. Ocho, nueve. No, dos lleva. Son dos, con todo. Ve. Mami. Dele, 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 dele. ¿Qué onda? Y voy a... Ah, ya le ganó ya. Bueno, entonces, ¿quién? ¿Cuánto es una? Están dos y dos, han comido. ¿Dos? ¿Dos? Una, dos con esta. ¿Dos? Dos con ese pedazo. Y ve. Con algo que limpiar no se nos. Bueno, ve el ganador entonces. Bueno, el otro lado es tramposo y yo se lo gana. Porque la de ellas le falta las oligas y yo no se la deja. Ajá. ¿Cómo es tramposo? Yo gané ya. Porque el otro lado está puesto con los pedazos. ¿Ve? Roles. Hola, Quincho. Primero, segundo, primero, segundo y tercero. Vale, vale, vale. No, la Layla se quedó en tercero. ¿Por qué, mirá? ¿Eh? Dejo esto, ve. Mira, ve. ¿Ah? Dejo esto para el lado. Cabal, salió perdiendo. ¿Ya te vas a comer este pedazo? No, ya no, ya no. No, no, no. No aguanta. Y yo no me lo vas a comer, vea. ¿Qué me lo vas a comer? Ajá, agarrita. Bueno, y entonces. ¿Qué hacemos? Terminar de comer y nos vamos. Le vamos a enfocar enfrente para que alguien quiera venir aquí. Le vamos a enfocar ahí enfrente para alguien que quiera venir a comer acá, pues. Se llama Marixas Pizza. Marixas Pizza. Marixas Pizza. Marixas Pizza. Bueno, entonces. Vamos a hacer una pausa, 20. Ya, ve el video cuando lo vemos, ya. ¿Cómo se llama? Bienvenidos a Marixas Pizza. Marixas Pizza. Marixas Pizza. Así que. ¿Quieres verlo? ¿Qué? Hey, vos, Cecil. Y un día que ahí en San Salvador, una señora que tiene tienda, va. Y la venden pan de unos como que son caracol, bien rico. Luego yo le digo, denme un pan, le digo yo. De la pancita, la atención. Y de cuál me dice, enséñame el pan, pues, le digo yo. Y la señora, pues, la me está viendo. Fe, yo le debo. Hola. Hola. Hola, Mónica, dígame. Hola, desconocida, dígame. Bueno, mis amores, entonces. Hasta que ya dejamos este video. Regresamos en el siguiente video porque. Regresamos en el siguiente video porque vamos a ir donde, niña Berta. Así que regresamos al video. Hola, va acá el cámara, todos los putas. Regresamos en el siguiente video, mis amores, cuídense. Es el chiquito, así que cuídense. Y regresamos en el siguiente video, ya donde las era. A ver.